Rompamos las estructuras y rompamos las cadenas Hay mucho trabajo que hacer desde cada trinchera No hagas siempre lo mismo, deja de lado el egoísmo Mientras te tenga conmigo, vamos al cielo a fundirnos Un poquito de amor pa' ti, pa' mí Un poquito de amor pa' ti, pa' mí Un poquito de amor pa' ti, pa' mí Pa' mí, pa' ti, pa' ti, pa' mí Un poquito de amor